¡Oígame! Con las chicas yo no juego, soy Limitang y vengo de nuevo, y con Oni yo nunca quiero jugar. ¡Oígala! ¡Oígame una vez, chica! ¡Una vez! ¡Una segunda vez! ¡Una segunda vez! ¡Una segunda vez! Yo te altogetherümiento de todo lo bueno ... ¡Rícamente! ¡Ámame siempre y estaré! ¡Estaré, estaré, estaré! Enfiero contigo Eres un envío tan debil Eres un envío todo mío Ándame siempre y estaré Enfiero contigo Enfiero contigo Luz de mi amor Eres el único en mis sueños Trácame bueno, trácame bien Hazme usted como debo ser Eres un envío tan debil Eres un envío todo mío Ándame siempre y estaré Estaré, estaré, estaré Rígame, oígame Rebebe, bebe, beba un cien Le besan y vengo otra vez Cántame, boni Oígala Cántame siempre y estaré Tu luz de amor Eres la luz de mi amor Eres el único en mis sueños Estaré, 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 estaré También, también, contigo Constantemente, también, contigo Continuamente, también, contigo Rebebe, bebe, bebe, beba un cien Es una ángel Negrita, cariñosa Bonita, tan rico Me siento con Bonnie A mi lado Mi reina Señorita Lo quieto Me grita Cuando baila La pista Se siente tan de Rara se pone La cara de medianoche Si no estoy a su lado Se pone tan tan rato Conmigo Se arranca Se pone Muy feo Una cara Horrible Que nunca más pese Yo digo Es esta Bonnie Ella tiene esta boda Le gritan Yo soy el mejor De todos ellos Yo sí tengo valor Tengo valor Yo sí tengo color Si una noche Yo loco De una foda El romantismo Yo soy el mejor Si todos saben Que yo soy el menor Soy el menor Soy el menor Soy el menor El mejor Costa Rica Soy el mejor En Panamá Sí soy el mejor En América Soy el mejor En América También soy el mejor Mi reina Tan linda Preciosa Querida Negrita Caminosa Bonita Tan rica Lo quieto A mi lado Siempre Soy el mejor Sí gente Esto va directamente Para todos los latinos Todos los americanos Todos los africanos Y para todas las damas Badán Ben Soy living sana Medi fin Pename Nama Donde desde Vengo Desde Manhattan him Amén El Él Él Come ön Se Lama Ve